Bienvenidos a Mi Iglesia en Casa, un espacio nacido en el corazón de Dios para la edificación de sus hijos. Hoy queremos agradecerte por conectarte con nosotros y ser parte de esta comunidad. Estamos muy felices al ver el respaldo de Dios a este proyecto y cómo cada semana son más y más las personas que se unen a edificar iglesia en cada uno de sus hogares. Ahora bien, hay un sentimiento que es común en todos los seres humanos. Podría llegar a asegurar que todas las personas que existen en esta tierra, alguna vez en su vida han llegado a experimentarlo, y es precisamente la preocupación. Dios, en su soberanía, sabía que este asunto debe ser tratado por Él para que no termine dominando el corazón de los seres humanos. Precisamente porque cuando cedemos el terreno de nuestro corazón a la preocupación y al afán, solemos convertirnos en esclavos de la ansiedad y perdemos la oportunidad de ver a Dios obrando a nuestro favor, como fue su plan desde el principio de los tiempos. Este día, quiero enseñarte a la luz de la palabra a aprender a lidiar con la preocupación. Pero antes, es necesario que entendamos que la preocupación es el resultado de una vida que se ha enfocado más en el problema que en la solución. Una mente que se ha concentrado más en aquello que le falta, en aquello que no posee, en aquello que no controla, más que en las promesas que le han sido dadas. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso significa que la verdadera paz, que es lo opuesto a la preocupación, solo se produce cuando exponemos nuestra mente al conocimiento y a la meditación de Dios. Y esto solo puede ser posible a través de su palabra. Entonces, encontramos la paz y la preocupación en dos extremos contrarios del camino. Bueno, la pregunta que hoy te quiero hacer es, ¿qué estás eligiendo tú? ¿Estás usando tu tiempo para meditar en Dios y en sus promesas para tu vida? ¿O estás meditando en el problema, en lo difícil de la circunstancia y en lo imposible que es para ti lograr salir adelante? Tu respuesta, de seguro, determinará si estás viviendo en paz o estás siendo esclavo de la preocupación. Hoy quiero invitarte a que seas muy honesto contigo mismo, que mientras me escuchas hablar, puedas mirar el interior de tu corazón y reconocer en qué puedes estar fallando. Dios nunca te expone ante las debilidades de tu corazón para juzgarte o señalarte, sino porque quiere ayudarte a cruzar al otro lado de tu crisis y de tu dificultad. Pero si encubres tus falencias, no permitirás que Dios se haga fuerte en tu debilidad y entonces tenderás a caer en un cristianismo religioso y lleno de apariencias. Te digo todo esto porque como seres humanos, poco reconocemos que la raíz de nuestras preocupaciones es justamente la ausencia de revelación acerca de quién es Dios. Permíteme te explico. En la medida en que conocemos a Dios verdaderamente, y cuando digo verdaderamente, significa a través de una relación personal y diaria con Él. Vamos dimensionando su poder, su majestad y su grandeza, e inmediatamente nuestros problemas y nuestros afanes se vuelven tan minúsculos e insignificantes en comparación con lo grande del poder de Dios. De esa manera, empezamos a dar más valor a nuestra relación con Dios y dejamos que Él se encargue de nuestros afanes y preocupaciones. Ese es el diseño de Dios para sus hijos, que estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios y gobierna sobre todo. Pero aunque pareciera ser algo sencillo, nuestra humanidad se niega a cederle el control y a permitir que Dios obre conforme a su perfecto plan y su inmenso poder. Por eso, caemos en la garra feroz de la preocupación, porque nos cuesta confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por esto, la palabra de Dios dice en la carta a los filipenses, capítulo 4, verso 6, No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Te das cuenta? El antídoto de la preocupación es la oración. Pero no la oración religiosa, llena de una solemnidad hueca y vacía, sino la oración sincera que le expresa a Dios con plena confianza lo que necesita, pero que al final termina con la consigna clara, llena de fe diciendo, Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, hoy quiero que estudiemos juntos algunos de los motivos que el mismo Señor Jesús expuso en la palabra sobre el por qué no debemos estar preocupados. Y quiero invitarte a que tomen nota para que cuando quieras asomarse a la puerta de tu corazón, el temor, el afán y la ansiedad, tú puedas responder, no desde tus fuerzas, sino desde la verdad de la palabra de Dios. Así que, acompáñame al libro de Mateo, en el capítulo 6, del verso 25 al 34. Allí encontraremos cuatro motivos por los cuales no debemos preocuparnos por nada. El primer motivo es que el mismo Dios que nos dio la vida puede encargarse de los detalles de nuestra vida. El versículo 25 dice, Por eso les digo, No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? En otras palabras, ¿qué es más difícil, dar vida o dar comida? ¿Crear un cuerpo o vestirlo? Entonces, si el Señor hizo lo imposible, lo que ningún ser humano puede hacer, ¿cómo no hará lo que el ser humano sí es capaz de hacer? Por lo general, nuestras preocupaciones suelen ser por cosas temporales y pasajeras, cosas que desde nuestra óptica humana son muchas veces inalcanzables, pero que desde la soberanía de Dios están al alcance de una sola de sus palabras. Así es que, si decidimos vivir en nuestras fuerzas, sin duda terminaremos desgastados en trivialidades, sumidos en depresión y llenos de afán y de tristeza. Pero si elegimos confiar en que el Señor, que fue el mismo que nos creó, tiene el poder de suplirnos todas las cosas que necesitamos, empezaremos a caminar en la plenitud que sólo proviene de Él. Ahora bien, déjame darte otro motivo. La preocupación es inútil e infructuosa. Escucha atentamente la pregunta que el mismo Jesús le hizo a aquellos que le estaban escuchando en el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Esa misma pregunta hoy debe resonar en nuestra mente y nuestro corazón cada vez que nos sintamos tentados a preocuparnos. ¿De qué me sirve preocuparme? ¿En qué me puede ayudar a resolver mis problemas el preocuparme? Te puedo asegurar que lo único que vas a ganar con tus preocupaciones es desgastarte físicamente, hasta el punto de enfermarte, llenarte de enojo y frustración, y sobre todo, vas a terminar por alejarte de la gracia de Dios, que es el único que te puede sostener en medio de tus dificultades. Quiero pedirte que con total sinceridad puedas responderte a ti mismo esta pregunta. ¿Qué he ganado hasta ahora al preocuparme? Estoy seguro que si eres realmente honesto, tendrás una lista de sentimientos y consecuencias negativas que es el fruto de haber caído en la prisión de la preocupación. Hoy quiero invitarte a que tomes la decisión de renunciar a toda preocupación en tu vida, entendiendo que nada bueno obtendrás afanándote. Pídele a Dios que te permita rendir todo pensamiento que intente venir a robarte la paz y que te llene de sus verdades poderosas. Hasta el momento hemos visto dos motivos, pero en el versículo 30 encontramos otro motivo para dejar de preocuparnos cuando dice, Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Podríamos decir que otro motivo para estar tranquilos es reconocer cuánto valemos para Dios. Es creer firmemente que somos su más preciada creación y que por lo tanto Él no nos va a abandonar en medio de nuestras necesidades. Pero también debemos entender que así como la flor no le exige al Creador cómo debe ser vestida y en qué estación del año debemos aprender a rendir nuestra voluntad a los pies de Dios. Ese concepto de gente de poca fe es un serio llamado de atención a nuestras vidas en este tiempo. No podemos seguir diciendo que amamos a Dios pero vivimos llenos de dudas y estamos saturados de preocupaciones. Hoy tienes que creer que vales mucho para Dios y que Él no te creó para luego abandonarte a tu suerte. Pero también debes saber que Él tiene un tiempo perfecto para todo y que la mejor evidencia de la fe genuina es que confiamos en que su obra buena, agradable y perfecta se va a cumplir en nosotros en el tiempo correcto. Por último, déjame regalarte otro motivo y quizá el más poderoso de todos los que te he compartido en este día. Este lo encontramos en el versículo 32 y 33 que dice No sé si esto te emociona igual que a mí pero imaginar que Dios el creador de los cielos y de la tierra de todo lo que existe está al pendiente de mí a tal punto de saber lo que necesito sin siquiera haber abierto mi boca para pedírselo me llena de una enorme seguridad y un profundo gozo. Saber que Él cuida de cada detalle de mi vida y tiene un plan perfecto que cumplirá por encima de cualquier problema o dificultad me hace sentir lleno de fuerzas para enfrentar cualquier desafío que se me quiera presentar. Pero hay una premisa y es buscarlo primeramente a Él por encima de cualquier circunstancia o dificultad. Es que Él sea mi primera opción cuando enfrento una dificultad y no la última opción que busco cuando ya he agotado todos mis recursos. Debes saber que si bien Él sabe de qué tienes necesidad anhela que como un hijo dependiente de su padre vayas al secreto y le busques íntimamente allí Él se dará a conocer y te mostrará la salida a tus preocupaciones. Te he dado varias razones por las cuales no debes abrirle la puerta a las preocupaciones en tu vida pero es tu decisión el elegir cómo quieres vivir si disfrutando la paz que sobrepasa todo entendimiento o sumergido en el lodo cenagoso de la ansiedad y la frustración. Solo debes decir sí en este día a sus planes y a su manera de obrar. Solo debes volver a tomar muy en serio la oración y la lectura de la palabra de Dios. Solo debes grabar a fuego en tu corazón estos cuatro motivos y derrotar en el poder del Espíritu Santo toda mentira que quiera venir a sembrar preocupación y duda en tu corazón. Hoy quiero pedirte que por favor cierres tus ojos un momento y allí donde te encuentres trae a tu mente esas áreas donde con frecuencia estás preocupándote. Mira bien que son aspectos que quizá tú no puedes controlar pero para Dios son algo sencillo y fácil de solucionar. Reconoce delante de Dios cuánto le necesitas y pídele perdón si muchas veces te has enfocado más en resolver tus propios problemas en lugar de buscar la presencia de Dios primeramente. Echa toda carga y toda ansiedad en los brazos del Señor y dile que ya no quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Estoy convencido que Él ve la disposición de tu corazón y escuchará tu oración. Oremos Amado Padre Celestial hoy quiero demostrarte que confío en ti manteniendo la paz en mi corazón no desesperándome ni tomando decisiones precipitadas sino poniéndote a ti como primer lugar ante cualquier situación alabándote y adorándote y entregándote en tus manos el dominio y el control sobre cualquier valle de preocupación por el que pueda estar atravesando. Amado Señor hoy decido que seas tú quien tomes acción sobre mis circunstancias. Creo en ti y declaro que el afán y la preocupación no tendrán parte en mi vida nunca más. Propondré aumentar la fe para que cada día sea más grande para que mis ojos no vean los problemas que me rodean sino que visualicen al Dios que trae consigo siempre la salida. Hoy decido grabar en mi mente y en mi corazón las cuatro razones para dejar de preocuparme que me has enseñado hoy a través de tu palabra. La primera es que si tú oh Dios me diste la vida tú también puedes encargarte de los detalles de mi vida. La segunda razón es porque la preocupación es inútil e infructuosa y de nada me sirve preocuparme. La tercera razón es porque entiendo que soy valioso para Dios. La cuarta razón es porque el Padre Celestial sabe que es lo que necesito y por eso debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas me serán añadidas. no permitiré que los pormenores que se han escapado de mis manos me roben el gozo. No dejaré que la preocupación extrema en las cosas de las que yo no puedo hacer nada me quiten la sonrisa y se acabe mi paz. Por el contrario cuando las cosas ya se han ido de mi control y no hay nada más que hacer de mi parte lo único que voy a hacer es mirar al cielo creyendo que Dios es quien debe tener el control y no yo por lo cual viene en camino con una respuesta que superará mis expectativas y que será la recompensa a mi fe esa fe que se mantendrá intacta a pesar de lo que tenga que enfrentar. Oro por ti en este día para que no vuelvas a preocuparte que en su lugar puedas confiar en lo que Dios ha de hacer porque cuando confías y depositas tu esperanza en Dios Él honra tu fe y te dará mejores respuestas de las que piensas que podrían existir. Recuerda que Dios va delante de ti en este día en todo momento caminará a tu lado Él tiene el control de todo y ningún detalle se le escapará. En el nombre de Jesús rechazamos todo lo que te desalienta y te hace sentir que estás solo y sin ayuda. Hoy declaro para tu vida que verás cómo la mano de Dios te animará y te fortalecerá. Hoy quiero invitarte a demostrarle a Dios que confías plenamente en Él en el control y autoridad que tiene sobre cada una de tus situaciones y en lo que va a hacer en esa prueba que tanto te preocupa en este día. En el nombre de Jesús amén y amén. Bienvenidos a mi iglesia en Casa Kids. ¿Qué estás haciendo? Pues ejercitando mi fe. ¿Tú también quieres ejercitar tu fe? Muy bien, acompáñame a ver la siguiente historia. En una ciudad muy, muy lejana hubo una gran escasez. La gente moría de hambre porque no había alimento. de hambre por ello dos agricultores se apiadaron de esa situación y decidieron acercarse para sembrar una semilla. Luis, al igual que Nicolás, sintieron misericordia de aquellas personas que estaban pasando mucha necesidad. Una mañana muy temprano decidieron ir al campo ambos agricultores. sembraron una semilla al mismo tiempo. En el mismo campo, en el mismo lugar. Al siguiente día, ambos agricultores se dirigieron hacia el campo para ver qué pasaba con sus semillas, pero no contaron con que salió un fuerte sol. ¡Ah! estaban muy angustiados. Además de eso, sopló mucho viento. Lo que hizo que pensaran que posiblemente iban a fracasar pues esas condiciones climáticas no eran favorables para que el cultivo diera fruto. Pasaban los días y los agricultores estaban un poco preocupados porque el sol no cesaba y sumado a eso las burlas de la gente eran constantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontos! ¿Creen que con ese gran sol que está saliendo va a haber un fruto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Luis, ya desiste de estar sembrando semillas en medio de este inclemente sol. ¡De seguro no va a pasar nada! Recuerden amiguitos que estas dos semillas fueron sembradas el mismo día en el mismo terreno. Ambos agricultores fueron a visitarla, Nicolás y Luis. Pero como el sol seguía siendo muy fuerte, Luis se desmotivó, se sintió muy triste y dijo ¡Ah! Yo creo que esa semilla ya no va a dar ningún fruto. Sin embargo, Nicolás mantenía su fe y decía ¡Yo creo que esa semilla va a dar un fruto! ¡No importa que esté haciendo sol! ¡Yo creo, Señor, que tú vas a enviar la lluvia! Pasaban los días y Luis siempre tenía una mala actitud ante esas circunstancias y decía ¡No! Esa semilla siempre va a crecer seca y no va a dar fruto porque él solamente se guiaba por el sol inclemente que salía cada mañana. En cambio, Nicolás siempre tenía una fe y declaraba lo contrario y decía ¡No importa, Señor! Aunque hay un mucho sol yo creo que mi semilla va a dar mucho fruto. Voy a creer, Señor, que tú enviarás la lluvia. En cambio, Luis todo el tiempo decía ¡No, no! Eso no va a llover. Esa semilla ya no va a dar fruto. Ya no quiero nada. Los días pasaban y los agricultores permanecían junto a esas semillas pero la diferencia fue que Luis desistió y abandonó el campo. Así que su semilla se fue secando y ya no dio fruto. En lugar de eso, Nicolás perseveró con fe y cuidaba todos los días su semilla y oraba al Señor. a diferencia de Luis Nicolás perseveró. Oraba día y noche creyendo que Dios cumpliría el deseo de su corazón y esa semilla daría un fruto. Mucha gente pasaba y seguía burlándose de él pero a pesar de eso él le respondía que creería que en algún momento iba a llover cuando de pronto efectivamente Dios cumplió esa petición y empezó a caber un fuerte aguacero. Después de ese fuerte aguacero empezó a crecer esa semilla mucho 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 y a dar demasiados frutos. Fue tanta la cosecha que Nicolás tuvo que llamar a muchas personas que le ayudaran a cegar el alimento para poder abastecer a todos los graneros. Así que muchas personas se acercaron a celebrar con él la victoria que Dios le había concedido. Daban gloria a Dios y honraban la fe de Nicolás porque a pesar de que vio que el sol permaneció por mucho tiempo no se rindió hasta esperar que la lluvia cayera sobre su semilla. Seguían pasando los días y Nicolás seguía cegando más y más trigo de aquella semilla que había sembrado. por eso vino Luis a visitarlo y a felicitarlo y le dijo amigo cuánto he aprendido de ti gracias a tu fe y a que permaneciste firme creyendo a pesar de que veías lo contrario hoy toda la población podemos disfrutar de este rico alimento. Gracias Nicolás por tu fe. Ya sé que la próxima vez que vuelva a sembrar una semilla a pesar de que vea lo contrario voy a seguir creyendo creyendo y aun cuando vea que hay un sol clemente y mucho viento voy a seguir creyendo y teniendo fe de que Dios en algún momento enviará la lluvia y podremos ver muchos frutos. Hola amiguitos que historia tan linda y edificante la que acabamos de ver ¿cierto? La vida de estos dos agricultores Luis y Nicolás por eso hoy vamos a compararlos con estos globitos ambos agricultores tuvieron que pasar por una situación de dificultad que era la sequía y la hambruna que había en su pueblo por eso ambos tuvieron que sembrar una semilla al mismo tiempo pero vamos a ver cuál fue la diferencia que marcó que una de estas dos semillas se diera el fruto esta semilla es la de Luis esta semilla es la de Nicolás esta semilla tenía un ingrediente secreto llamado fe fe que aunque no la vemos pero tenemos la certeza de que está ahí hace la diferencia esta es la semilla de Luis no tiene no tiene nada esta es la semilla de Nicolás tiene el ingrediente secreto ustedes ven algo ahí no cierto que no se ve es la fe ese ingrediente es el que tenía la semilla de Nicolás por eso hubo una gran diferencia a la hora de sembrar recuerdas que esta es la semilla de Luis y esta la de Nicolás ambas semillas fueron plantadas al mismo tiempo la diferencia es que una de estas dos tiene un ingrediente secreto que aunque no se ve tenía la certeza y estaba esperando lo que querían que hubiera una gran cosecha ¿cómo se llama ese ingrediente secreto que estaba guardado en una de estas dos semillas? a ver a ver fe sí fe ambas semillas fueron expuestas a ese sol que estaba siendo muy fuerte recuerdan que era mucha sequía ¿qué pasó con la semilla de Nicolás? tuvo la fe y dio un fruto muy bien aunque no se vio y ese sol fue muy inclemente esa semilla esperó esperó y esperó y esperó y dio buen fruto en cambio ¿qué sucedió con la semilla de Luis? también fue expuesta mucha fe y la semilla se secó y no dio fruto porque no tenía ese ingrediente secreto que tenía la semilla de Nicolás la fe muy bien amiguitos hemos llegado al final de esta clase qué hermosa enseñanza la que hemos hoy aprendido ¿verdad? sobre todo lo que está escrito en la palabra de Dios en Hebreos 11.1 dice así la palabra de Dios tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que uno espera es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos así dice la palabra de Dios que es tener la certeza aun cuando no vemos las cosas de que van a llegar así como lo vemos en este agricultor que sembró la semilla con duda en cambio el otro tenía ese ingrediente secreto llamado fe ambos fueron sembradas al mismo tiempo y una de ellas dio fruto la otra no de la misma manera puedes estar orando tú por alguna cosa que estás esperando tal vez una bicicleta has estado orando para que tus papitos tengan el recurso financiero y puedan comprar ese detalle que tanto anhelas con todo tu corazón pues hoy te invito a que mantengas tu fe en alto primero creyendo que el Señor va a hacerlo así y segundo guardando esa esperanza en tu corazón de que eso se va a materializar en algún momento y Dios va a cumplir ese deseo o tal vez algún familiar que tenga cercano está pasando por alguna situación de dificultad sigue orando con mucha fe creyendo que Dios va a cumplir ese deseo y todo obstáculo va a ser quitado gracias por habernos acompañado hoy en esta clase especial Dios te bendiga te invito que a lo largo de esta semana puedas meditar en el capítulo 6 de Mateo especialmente en los versículos que estudiamos hoy grábatelos y repítelos día tras día igualmente si conoces de alguien que pueda estar necesitando esta palabra te invito a que le compartas el enlace de esta enseñanza los esperamos en un próximo servicio de mi iglesia en casa bendiciones de mi iglesia y 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 de mi iglesia